AMN Bueno, estamos acá en otra edición de los AMN Lock Al fondo AMN AMN Norte, clean No del cerro ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha Cachupin 1, Cachupin 2 Capacupin 2 Capacupin 2 Capacupin 3 ¿No subís para acá? Vamos a saltar un poquito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la vamos a pulir! ¡Ahí está! Seguro que voy a echar de menos a bajar por las piedras das el potrero ¡Ah! Ya, saliendo hasta afuera con limbo, con limbo. Limbo, limbo, olé. Andando, andando. ¡Pisto! 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 Una empresa derivada de la empresa Continental, con su línea Base King, Egg King. Aloe King. Trae Kill y ahora su nueva presentación, Aloe King. Aloe King. Es un líquido tubular que se puede tomar igual que aloe vera tapa, así como un coágulo. Te pegan una puñalada y te sellan al toque. Para los corredores... Te dicen ya, ¡Ultra... Monster High! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo vamos? Esta de ahí viene, repasando la teoría de los senderos, por el profesor Wari. Y sus alumnos estrellas... Pasa el... Como ponerse un casco, ya. Su alumno estrella. Y el alumno estrella, Matías Haber, también. Entonces, vamos ahora a una salida a terreno. Al fondo tejanorte. No, espérate, pese. Si eso no lo digas. Ah, sí. No. Tejaratierra. Al fondo... Al fondo anil, uno nuevo que hay. Uy, yo tenía la mantequilla. Que tengan todos a este chiquelazo. ¡Ja, ja, 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 ja! No hay caso. Hay que pedo perla, wey. Lo Ind longtemps. No hay caso. Epa. ¡Na la vez de la bruja!